Un proceso penal no es la construcción de un edificio con materiales de mala calidad, no. Un proceso penal depende de una investigación sólida. Una investigación sólida es aquella que corrobora de manera científica y de manera correcta todos y cada uno de los datos de prueba que la Fiscalía va recopilando con motivo de la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de un delito. No obstante lo anterior, en Estados Unidos las primeras investigaciones no necesariamente deben ser muy sólidas porque a quien se le pide autorización para iniciar un proceso no es un juez, es a un gran jurado que se integra por 12 personas que carecen completamente de conocimientos legales. Son ciudadanos como usted, como yo, pero sin el conocimiento legal que son elegidos al azar y ante ellos en una audiencia privada la Fiscalía los persuade de que se inicie un proceso y los persuade con evidencia una gran cantidad de elementos lleva a declarar generalmente a los policías que han hecho la investigación y los policías dicen bueno yo creo tengo la, por mi experiencia, tengo la certeza de que hay un delito entonces el gran jurado dice, correcto, adelante que se inicie. Diferente sucede en nuestro país, donde los estándares probatorios de valoración son diferentes. El caso del general Cienfuegos es una muestra de ello. En Estados Unidos se hizo con base en chats que ni siquiera involucraban de manera directa al exsecretario de la Defensa de México. Eran chats de comunicación en español, cuyo lenguaje y forma de comunicación es notoriamente evidente que se trata de personas dedicadas a la cuestión delictiva y con un déficit cultural y de educación sumamente notorio por la forma que se expresan, la falta de dilación, faltas de ortografía, sintaxis, argumentación, etc. Pero bueno, el caso concreto es que lo que en Estados Unidos se puede iniciar de manera fácil en México tiene hasta cierto punto todavía algunas condiciones de valoración. Estados Unidos puede seguir con su proceso, desde luego. La pregunta aquí es, ¿por qué Estados Unidos, si tenía muchos elementos, como dijo tenerlos, no se decantó por el procedimiento de extradición, que es como lo ha hecho en otros casos muy sonados y conocidos, y decidió esperar a que el general cruzara a Estados Unidos en tiempo electoral para echarle el guante? Hoy en día queda claro que el entendimiento entre México y Estados Unidos debe tener como base primordialmente el respeto, el respeto al derecho ajeno, como entre los individuos y entre las naciones, en la paz. Mi nombre es Gabriel Regino García, abogado penalista, titular de Regino Abogados, y pueden encontrarme aquí, en estas videocolumnas, y también en mis redes sociales, Twitter, Facebook, como Gabriel Regino. Muchas gracias.